Te dije que tengo una skin con Gp ¿En serio? Si, adivina cual es La de fuerzas especiales I knew it La verdad ¿Sabes por que lo sabio? Porque es una oferta Esa es la de los bosses Pero en el antiguo El boss se siente coreano por tener el joven coreano Macloic Echete So close Aunque creo que no funciona así What! Los minions disparan ¡Flathe weon! ¡Que mierda! No, no son Flasho, son Ignite weon ¿Terry? Él es Nico, Nico Nicol Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Soy el Nico, soy súper fácil y virgen Me desespero Oye, cállate, cállate Oye, ¿te dije ya o no? Oye, cállate Yo te dije ya, 3 veces weon, cállate Cállate Tengo dos Lucas 600 No quiero recalear Porque yo no quiero recalear No quiero ir a comprar No me quiero fidear Yo quiero estar en la línea todo el día Jeje, estuve como media de envase, igual no me compré el trinque Uy, lo maté, soy seco, soy seco Es una persona que se... ¿Cómo está la G? Buena Wupi Chulongo Señores y señorita ¿Cómo estás señor? ¿Cómo estás señor? Ha llegado Chulongo 42 centímetros Cállate 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 Y dicen que no duerme No es de plástico No es de plástico 100% carne baby 100% bomba Hola, soy Pichulongo Y soy súper heterosexual 100% Chiste Cállate haré Se hizo una actividad que escribiera en una autobiografía Y uno de Longuane... Me ha ido a ser mejor persona Gracias a mi chulonco y... Apro Luego hubo mi ultimo favor a ganar Se fue porque tomo los consejos de... Cuarenta y dos Cuarenta y dos coma cinco centímetros cabrón Cuarenta y dos coma cinco centímetros Cuarenta y dos coma cinco centímetros Me va a entrar Oye y el come pintura Que le paso? Se fue a acostar Come pintura El compañero de pichulongo Es como pichulongo y su joven secuaz El come pintura 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 ¿Qué vamos a hacer hoy día? No sé, yo estoy comiendo pintura Cerecita No es cualquier pintura, es pintura like Pintura like Venga pa'ca, venga El vaginator El come pintura E squeja ¡Oye y quince! ¡Oye y quince! Si es que se accederá de la batalla final No se entiende nada No hay como No se entiende nada Hoy nuestros héroes tendrán que enfrentar Buena G ¿Algo buena G? ¿Cuál es? Al oso que se lava las orejas con puré ¡No escucha nada! ¡Hay nada! Me imaginé En el video del opening Lo voy creciendo en tamaño hasta los cuarenta y todo Para para Ahí hasta la onomatopeia Es que así de la canción Es como para ¿Cachai? Para para Parada Es que Pichulongo llegó con su poder revolucionario ¡Pichulongo! ¡Revolucionario! ¡Revolucionario! Así que se había bloqueado Todas las hormonas de los presentes No voy a ver nada Me están siguiendo ¡Ah! 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 No me estoy meto solo porque esto esté buena la sala wey Jajajaja No queria tanta informática Jajajajaja Ay fue todo gracioso amigo Y ese grito 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 Jajajaja esa wey es como el como el celo de aquí a unos 20 años más wey Grito 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 Oye chiquillo grito Grito Fuera caido ¡Agrito! 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 ¡Me estoy ahogando! ¡Agrito! ¡Parece que se va! ¡Mueve el pollo! ¡Que no me da la espalda! ¡Agrito! ¡Niño! ¡Tenemos un nuevo personaje! ¡El Pito Loco! ¡Pito Loco! ¡Mueve el pollo! ¡Mueve el pollo! ¡Y viene ese hueon! Jajajajaja Y el señor Light Jajajajaja Jajajajaja Y después viene el león, el león amariconao que tenia encima ¡Oh! ¡Marcelo! ¡El león amariconao! Es la manera de escribirlo ¡Oh! ¡Mira! ¡Marcelo! ¡Mira! 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 ¡Nuestro nuevo amigo! Yo me acuerdo que ese gato culiao, o leon o la wey que fuera Lo vi en un evento de una playa Tendrían que mantenerme lejos al gato Juanito con esa uña es peligrosa ¿No conoces al pichulungo? ¿No te conoces al pichulungo? Soy Juan Carlos Bodoke y en esta nota verde vamos a hablar del pichulungo NICO NICO YO TE QUIERO NICO YO TE QUIERO NICO YO TE QUIERO NICO YO TE QUIERO NICO NO SEA MIO BACH Buena nana Si Hola señor Oye no duerciste Siempre hago esa wea we ¿Por qué no esperan que yo haga eso? Colgado, te doy media hora para soltar we ¿Qué es esa wea? Venga cabrón, ¿Cómo le va señor? Me mató Weón, no va a salir siempre a matar Eh, no estoy moviendo El pichulungo No, pero... ¿ Você puede estar YouTube? el aura El aura es el pichulungo Vierta Es mentira que lo va a matar el oso Mentira que... NO Buen, no le hice nada más que tirarle al oso y esta xi, esta... Me voy a matar a la base de los otros Me voy a matar a la base de los otros No sé Yo cacho que la Gary y tú se van a guiar bien Porque la Gary se ríe de todos esos chistes Ayer me cayó bien, se ríe de mis chistes Oye, ¿cómo es? ¿Para contarlo? Calmao, ya te vemos tío wey Es que se me pegó justo wey No Oh Ganamos gracias a pecho loco